Tenía una deuda enorme, como pagar todas tus deudas, por Robert Kiyosaki. Hace unos años. Conocí a una persona que estaba al borde de la quiebra. Con una deuda que parecía imposible de pagar. Estaba desesperado. Hasta que descubrió una serie de principios que transformaron su situación financiera por completo. Hoy, te voy a compartir cómo él logró salir de una deuda enorme utilizando las enseñanzas de Robert Kiyosaki. Y cómo tú también puedes aplicar estas estrategias para liberarte de tus deudas. Y estás luchando con deudas y buscas una salida. Has llegado al lugar indicado. En este video. Robert Kiyosaki, el autor del famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. Compartirá contigo los pasos esenciales que necesitas seguir para liberarte de las deudas y comenzar a construir una verdadera riqueza. Quédate con nosotros para descubrir las estrategias que ayudaron a Robert y a su esposa Kema a transformar completamente su situación financiera. Este es el consejo que necesitas para tomar el control de tu dinero y, con ello, de tu futuro. Si te interesa este tema, te invito a que comentes con un 100, solo comenta 100. Cuando vea tu comentario, te daré un corazón. Y si quieres ayudar a que este canal crezca, deja un me gusta y suscríbete. Es un gesto que no te llevará más de un segundo, pero que nos ayuda muchísimo. Tenemos mucho contenido inspirador que llegará a ti lleno de consejos para que puedas vivir una vida más exitosa y plena. Así que, sin más, comencemos. Robert Kiyosaki empieza compartiendo su propia historia sobre cómo lidió con las deudas. Kim y yo hemos estado casados por más de 30 años, pero comenzamos desde cero, cuenta Robert. Mucha gente piensa que Kim se casó conmigo por mi dinero, pero eso no es cierto. En ese momento, yo estaba entre negocios y había perdido mi segunda empresa, así que no solo no tenía dinero, sino que también estábamos muy endeudados. Teníamos deudas que ascendían a 800,000, lo que fue una gran lección de vida. Al final, logramos pagar todo, pero la lección quedó clara. ¿Cómo puedes pagar tus deudas lo más rápido posible? Muchos dicen que la solución es cortar tus tarjetas de crédito, pero Robert tiene una opinión distinta. Cortar las tarjetas no es la solución porque las tarjetas de crédito no son el problema. De hecho, me gustan las tarjetas de crédito. Entonces, ¿por dónde empezar? El primer paso es ser honesto contigo mismo. Este fue uno de los pasos más difíciles que tuve que dar porque Kim nunca había experimentado un desastre financiero como el que yo había vivido. No podía creer que alguien pudiera conducir un Mercedes y estar completamente arruinado, fingiendo ser rico hasta que lo fue de verdad. Oraba a Dios esperando que el dinero llegara, actuando como si no tuviera deudas. Me veía genial y comía en los mejores restaurantes, pero estaba arruinado. Puedes mentirle a tus amigos, pero no puedes mentirle a tu esposa. Así que lo primero que tuve que hacer con Kim fue finalmente decir la verdad, que no era tan rico como aparentaba. Tienes que la verdad a ti mismo porque, si tienes una meta de a dónde quieres llegar, no lo lograrás si no sabes dónde estás. Si estás listo para ser honesto contigo mismo, deja un comentario que diga, la honestidad es el primer paso. El segundo paso es detener de inmediato la acumulación de préstamos impagables. A veces, esto significa hacer pequeños sacrificios. Cuando Kim y yo nos mudamos de Hawái a California, estábamos sin hogar y vivíamos en el sótano de un apartamento. A veces teníamos que arreglárnoslas con lo poco que teníamos porque no teníamos dinero. Kim solo tenía un par de dólares para pasar el fin de semana hasta que yo regresaba el domingo por la noche. Si estás de acuerdo en que evitar préstamos impagables es crucial para crecer, comenta, detén los préstamos, empieza a crecer. El tercer paso es hacer una lista de todas tus deudas. La palabra clave aquí es todas. Kim me miró extrañada cuando mencioné la palabra todas porque tenía tantas deudas que no quería admitirlo. Seguí evitando enfrentarlo y pagaba cuentas aquí y allá, pero finalmente ella me preguntó por qué no quería admitir lo grave de la situación. Así que llamé a mi último negocio y tuve que sentarme a escribir a todos los inversionistas a los que les debía dinero. Así como a todos los amigos y familiares a los que también les debía. Me sentía mal por no haberles pagado antes, pero que me hizo sentarme y escribirlo todo. También una compañía de tarjetas de crédito puede ponerse bastante desagradable cuando no les pagas. Así que tuve que mostrar las cartas que estaba recibiendo y, básicamente, decir la verdad y enfrentar la realidad. Te ánimo a que comentes si alguna vez has tenido un gran problema con las deudas o si conoces a alguien que lo haya tenido. Comparte tu historia porque tu experiencia puede ayudar a otros que lo necesiten. El cuarto paso es muy importante si estás profundamente endeudado. Hubo momentos en los que intenté llevar mis propios registros, pero cuando estaba estresado, avergonzado y molesto por deber tanto dinero, no enfrentaba la verdad y no prestaba atención a los detalles. Así que, finalmente, Kim y yo fuimos a hablar con mi padre rico y él nos recomendó contratar a un contador. Al principio pensé que era demasiado caro, pero mi padre rico me dijo que las personas ricas tienen contadores, mientras que las personas pobres no llevan registros precisos. El quinto paso, después de tener una lista de todas tus deudas, es crear una imagen visual de esas deudas. Para gestionar tus deudas de manera efectiva, comienza por listar a cada acreedor el monto total que debes y el pago mínimo mensual requerido, ya sea en una hoja de cálculo o en un cuaderno. Visualiza cada deuda claramente, anota de forma prominente el nombre del acreedor, muestra el monto total adeudado, especifica el pago mensual mínimo y calcula cuántos meses te llevará a pagar cada deuda dividiendo el monto total por el pago mínimo. Revisa esta lista a diario para mantenerte informado sobre tu progreso y mantener la motivación. Mantén registros detallados de los pagos y ajusta tu plan si es necesario en función de los cambios en tu situación financiera. La consistencia y el compromiso con tu plan de pago te ayudarán a eliminar tus deudas de manera constante y a lograr estabilidad financiera. Es importante que revises tus registros para asegurarte de que todo esté claro. Si has estado disfrutando del contenido hasta ahora. Por favor haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal para ayudarnos a alcanzar los 100,000 suscriptores. ¿Estamos en camino a lograrlo? ¿Puedo contar con tu ayuda? Si ya te suscribiste, comenta, ya me suscribí. Adelante, comenta, ya me suscribí. Gracias por hacerlo. Ahora que has comentado, sigamos adelante. Cuando Kemi y yo nos conocimos, no teníamos nada. Nos tomó 10 años pasar de no tener nada a lograr la libertad financiera. Ella tenía 37 años y yo tenía 47. Ese es el poder de enfocarse en los activos en lugar de en los pasivos. La mayoría de las personas están tan ocupadas trabajando para ganar dinero, tratando de pagar sus cuentas y comprando pasivos que piensan que son activos. El primer regalo que le di a Kim fue enseñarle esto y ahora somos financieramente libres. Cualquiera puede hacer esto. Se trata de poner tu mente en la dirección correcta. Nos conocimos en el 73 y fue entonces cuando tomé mi primer curso de inversión en bienes raíces. Perdí dinero y lo recuperé, pero nunca me alejé de los activos. Hay muchas personas que, por diversas razones, no logran alcanzar la meta de ganar mil dólares y la explicación para esto no radica únicamente en la falta de oportunidades económicas, habilidades técnicas o acceso a recursos financieros. La verdadera causa subyacente es mucho más profunda y compleja, abarcando una combinación de factores mentales, emocionales, espirituales y físicos que influyen directamente en la capacidad de una persona para generar ingresos y alcanzar sus metas financieras. Es importante comprender que la creación de riqueza no es un proceso aislado que depende solo de estrategias de inversión, ahorro o trabajo duro. Es, ante todo, un reflejo del nivel de preparación interna que una persona ha alcanzado para manejar y atraer la abundancia. Cuando hablamos de estar preparados para ganar mil dólares, nos referimos a un estado integral de desarrollo personal. Mentalmente, esto implica tener una mentalidad de crecimiento, la capacidad de visualizar el éxito y la resiliencia para superar los pensamientos limitantes que nos dicen que no somos capaces o que el dinero es difícil de conseguir. Emocionalmente, significa tener la estabilidad para manejar el estrés financiero, la madurez para tomar decisiones con serenidad y la confianza en uno mismo para seguir adelante incluso cuando las cosas son adversas. Espiritualmente, se trata de alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos, de encontrar un propósito más allá del dinero que nos guíe y nos motive en nuestro camino. Físicamente, es crucial mantener la salud y la energía necesarias para enfrentar los desafíos diarios y aprovechar las oportunidades que se presenten. Tomemos como ejemplo nuestra propia experiencia, la de Kim y Nia. Hoy en día, estamos en una posición donde ganamos varios millones de dólares al año, pero este éxito financiero no se construyó de la noche a la mañana ni se logró sin esfuerzo. De hecho, si no hubiéramos pasado por la ardua lucha inicial para ganar nuestros primeros mil pesos, es probable que nunca hubiéramos alcanzado el nivel de éxito que disfrutamos hoy. Aquellos primeros mil pesos no sólo representaron una cifra monetaria, representaron un proceso de crecimiento personal en el que tuvimos que expandir nuestra mente, fortalecer nuestras emociones, profundizar nuestra conexión espiritual y cuidar de nuestra salud física. En los comienzos, enfrentábamos desafíos que en su momento parecían insuperables. Cada obstáculo que se interponía en nuestro camino se sentía como una montaña difícil de escalar, pero en lugar de ver estos desafíos como barreras, aprendimos a verlos como oportunidades para crecer. Nos dimos cuenta de que cada problema era, en esencia, una prueba de nuestra capacidad para adaptarnos, aprender y evolucionar. Por lo tanto, cada vez que nos encontrábamos ante un problema, no sólo buscábamos resolverlo en un nivel superficial, sino que nos comprometíamos a convertirnos en personas más grandes y más capaces de lo que éramos antes de enfrentar ese desafío. Este enfoque nos permitió darnos cuenta de que muchas personas que enfrentan problemas similares, como la dificultad para ganar mil pesos, no lograrán superarlos hasta que se embarquen en un viaje de desarrollo integral. Este viaje no se trata únicamente de adquirir conocimientos financieros o de encontrar nuevas formas de ganar dinero, se trata de transformarse en una persona que no sólo es capaz de ganar mil pesos, sino que también está preparada para manejar mayores sumas de dinero, tomar decisiones financieras a vías y alcanzar eventualmente niveles de prosperidad mucho más altos. Es crucial entender que el verdadero trabajo no está en el problema mismo, sino en el crecimiento personal que necesitamos experimentar para ser más grandes que ese problema. Esto significa que, para superar un problema de mil pesos, debemos trabajar en nuestra mentalidad, desafiando y superando creencias limitantes que nos dicen que no podemos lograr más. Debemos fortalecer nuestras emociones, aprendiendo a manejar el estrés y la presión sin perder el control ni la motivación. Necesitamos profundizar nuestra espiritualidad, encontrando un propósito más grande que nos impulse a seguir adelante. Y, por supuesto, debemos cuidar de nuestra salud física, ya que sin la energía y vitalidad necesarias no podemos enfrentar los desafíos de manera efectiva. En resumen, muchas personas con problemas financieros similares no lograrán resolverlos hasta que se comprometan a un proceso de desarrollo personal integral. No se trata sólo de ganar más dinero o de encontrar una solución rápida a un problema económico, se trata de convertirse en la persona que está preparada en todos los aspectos de la vida para manejar no sólo mil pesos, sino cantidades mucho mayores. Este es un proceso de transformación interna que, cuando se lleva a cabo con determinación y persistencia, se refleja inevitablemente en los resultados externos. Sólo cuando nos desarrollamos personal, mental, emocional, espiritual y físicamente para ser más grandes que el problema, podemos superarlo y avanzar hacia metas más ambiciosas. Este es el verdadero secreto del éxito financiero y es aplicable a cualquier otra meta significativa que te propongas en la vida. El sexto paso es determinar el orden en que pagarás cada deuda. Haz una lista de todas tus deudas y asigna a cada una un número, de la más pequeña a la más grande, según el monto total adeudado. Comienza pagando la deuda marcada con el número más bajo, independientemente de las tasas de interés, para experimentar victorias rápidas y mantener la motivación. La gente a menudo pregunta, ¿no debería pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta? No quiero seguir pagando a los que tienen las tasas de interés más altas. Pero no necesariamente tienes que hacer eso con esta fórmula. Lo que quieres es ver un resultado rápido que demuestre que esta fórmula funciona. Así que comenzamos con la deuda más pequeña que puedes pagar rápidamente. Cuando ves ese resultado y confirmas que la fórmula está funcionando, te anima a seguir adelante. Por eso comenzamos con el número más bajo. Como dice Kim, no se trata de pagar intereses, sino de que tan rápido puedes liquidar. Cuando miras a la persona promedio, tiene un trabajo y gana dinero, paga la casa y el dinero va al banco a través de una hipoteca. Eso no es un activo porque el dinero está saliendo, por lo que es un pasivo. La definición de un pasivo es que saca dinero de tu bolsillo, mientras que un activo pone dinero en tu bolsillo. Así que, si tengo una propiedad para alquilar, pone dinero en mi bolsillo. Si vivo en la casa, es un pasivo porque, incluso si no tengo deudas, todavía tengo impuestos, depreciación, reparaciones, mantenimiento, seguro y todo eso. Pero si alquilo una propiedad y hago un buen trabajo comprándola y estructurándola, me envía dinero todos los meses. Comencé con esto cuando tenía 25 años, tenía una pequeña propiedad tipo condominio y me ponía 25 pesos en el bolsillo. Fue un comienzo y una buena deuda. La deuda se pagó y liquidó y al mismo tiempo me ponía 25 pesos en el bolsillo. Así que estaba ganando dinero con mi pequeña casa cada mes. Pero hoy, mi esposa y yo tenemos 6,500 casas que nos ponen dinero en el bolsillo cada mes. Las personas que viven en esas casas están contentas porque tienen un lugar donde vivir, pero todo esto proviene de la deuda. Tenemos un financiamiento del 100%. Todo es deuda. Así que esta es una buena deuda y lo que hace que una deuda sea buena son dos palabras muy importantes, flujo de efectivo. Nos hicimos financieramente libres en lugar de volver a endeudarnos o simplemente gastar el dinero de la deuda en cualquier cosa. Pero, como en padre rico, padre pobre, jugamos el juego del flujo de efectivo. Lo que hacemos es invertir ese dinero. En este caso, con todo ese dinero, en lugar de gastarlo, seguimos comprando más bienes raíces y acciones. Esencialmente, usamos la deuda para generar ingresos y pagar nuestras deudas. Hoy en día, Kim y yo tenemos 7 coches, muchas casas y viajamos en jet privado, pero todo esto se hace con el flujo de efectivo de nuestras inversiones, no con nuestras tarjetas de crédito. No tenemos deudas, solo ingresos constantes de nuestras inversiones, por lo que nuestros activos superan a nuestros pasivos. La razón por la que muchas personas se meten en problemas es que compran pasivos primero y luego intentan comprar activos. Esto nunca funciona y siguen comprando más cosas y acumulando deudas malas. En lugar de eso, yo compro mis pasivos con mis activos para poder tener un gran estilo de vida. La mejor parte es que no tenemos que preocuparnos por el dinero o por nada, porque simplemente tenemos más y más dinero entrando constantemente. Este proceso requiere disciplina y dedicación. Recuerda, es un proceso que te lleva de donde estás a donde quieres estar. Si no tienes dedicación y disciplina, el proceso se desmorona. Te ánimo a que compartas este video con personas que conozcas y que podrían necesitar este consejo. Si deseas continuar aprendiendo sobre cómo mejorar tus finanzas y alcanzar la riqueza, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido valioso sobre inversión, ahorro y cómo mejorar tus finanzas personales. Bien, puedes aprender de las experiencias y los consejos de expertos en el mundo de los negocios y las finanzas que pueden ayudarte a alcanzar tus metas financieras. Si este video ha agregado valor a tu vida y esperas usarlo para tu mejor beneficio, me encantaría escuchar tus pensamientos. No dudes en compartirlos y también deja un comentario diciendo, vi el video hasta el final, así que dame un corazón. Cuando vea este comentario, me aseguraré de darte un corazón. Hay tres pasos más que necesitas tomar para tener éxito en la vida. Primero, dale me gusta a este video. Segundo, suscríbete a este canal. Y tercero, activa la campana de notificaciones. Si haces esto, continuaré trayéndote información transformadora cada semana, gratis. No te pierdas los futuros videos donde compartiremos aún más valiosos consejos. Te recomiendo encarecidamente que veas nuestro próximo video y no dudes en compartir este video con alguien a quien le pueda ayudar. Si disfrutaste este video, es probable que reconozcas la importancia de mejorar tu situación financiera. Pero quizá te preguntes cómo puedes lograr realmente el éxito financiero y construir una riqueza generacional. Ahí es donde puedo ayudarte. Te guiaré a través de los pasos hacia el éxito financiero. Para obtener información detallada, te ánimo a que hagas clic en este video aquí mismo. Gracias por sintonizar. Eres parte de los verdaderos creadores de riqueza. Ve a verlo ahora.